Sin más información sumamente lamentable, se ha dado un buzazo, un fatal buzazo esta madrugada. Vean ustedes, acá tenemos la animación para que tengan una idea de cómo sucedió este fatal accidente. Un buz sale a eso de las 3 de la mañana de Mazatenango rumbo a la ciudad capital. Por otro lado, un trailer sale de la ciudad capital en esa ruta rumbo a Mazatenango a eso de las 4 de la mañana. A la altura del kilómetro 70, exactamente a las 4 de la mañana, el buz se cambia de carril y choca de frente con el trailer. En el buz iban 25 pasajeros, el piloto con sus dos ayudantes. Lamentablemente en este momento ya se reportan 4 personas fallecidas y 20 heridos. Han sido trasladados naturalmente a un centro asistencial para su asistencia y en breve estaremos ampliando los detalles de esta noticia. Pero así sucedió este fatal accidente. Un buz que sale a Mazatenango a las 3 de la mañana. A eso de las 4 de la mañana en el kilómetro 70, el buz cambia de carril y colisiona de frente contra un trailer, lo que provoca este fatal accidente. Cuatro muertos hasta el momento, 20 heridos.